Vamos a hablar ahora de cómo estará el tránsito para esta mañana. Recordemos que es uno de los días en los que realmente se espera más congestionamiento en el año. En el área estamos hablando que tanto en los días de Navidad como este 14 y 15 de septiembre es una de las temporadas donde mayor tránsito y precisamente por las famosas antorchas. Debido a todo ello, por supuesto que las autoridades están tomando las distintas cartas. Vamos a hablar que para hoy viernes 14 de septiembre del año 2018 los carriles reversibles sí se activarán en la ciudad de Guatemala, sí se están activando los carriles reversibles para que usted lo pueda tomar en cuenta. Sin embargo, Gavia, hay que tomar en cuenta que la municipalidad capitalina estará cerrada durante este día. Esto como información para que usted lo tome en cuenta, sobre todo si tenía ya planificado poder realizar algún trámite en estas instalaciones, tome en cuenta que la municipalidad de Guatemala ha informado durante las últimas horas que permanecerán cerradas el Palacio Municipal, Cajas de Banrural, Minimunes y atención al cliente de Empagua. Todo esto permanecerá cerrado hoy viernes 14 y mañana sábado 15 de septiembre. De hecho, reanudarán labores el lunes 17 de septiembre en horario normal. Mientras tanto, Amilcar Montejo pues hacía mención acerca de los diferentes carriles reversibles que sí serán habilitados todo esto para mejorar la circulación vehicular en la ciudad capital. Ya Gadiel mencionaba de que hoy inician los recorridos de las antorchas y esto pues sin duda alguna todo se ve perjudicado en el tránsito vehicular. Y la implementación de los carriles reversibles pretende ayudar un poco al descongestionamiento, Gadiel. Así es como tú lo mencionas. Se pretende que estos carriles reversibles pues ayuden de una u otra manera para poder tener mejor movilización. Así que hoy viernes 14 de septiembre del 2018 los carriles reversibles sí se estarán activando en la ciudad de Guatemala. La restricción de transporte pesado estará vigente como todos los días. De 5 de la mañana a 9 estará pues vigente esta restricción y de 4.30 a 9 de la noche para que también lo puedan tomar en cuenta. Continúan las restricciones para el transporte pesado. Así que el horario normal para el transporte pesado como lo hemos estado mencionando para que también lo pueda tomar en cuenta. Y de hecho se puede también mencionar que para mañana sábado 15 de septiembre no hay ningún horario de restricción para el transporte pesado. Pero siempre por favor usted tome sus debidas precauciones y conduzca siempre con mucho cuidado sobre la carretera ya que queremos pasar estas fiestas de independencia sin hechos de violencia, sin accidentes de tránsito, sin resultados fatales ni mortales. Así que por favor necesitamos de su ayuda, de su colaboración para que al momento de que usted se conduzca en carretera sabemos de que en este azueto, Gadiel, pues en este feriado muchas personas pues viajan a visitar a sus familias incluso en algunos departamentos pues ya se están desarrollando las diferentes ferias y quieren aprovechar este azueto para poder ir y divertirse. Pero usted está en todo su derecho, así que hágalo siempre con mucha precaución.